bienvenidos mi gente de entrega más de mi canal de youtube docati acuérdense suscribirse activo en la campanita y que no se lo olvide a su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre rochi rd y la alfa tecach y varios temas pero comenzar con este el cual es de dj topo el cual enfrenta a la mamilla en las fuertes declaraciones donde dj topo en contra de mamilla en lo que dice que la mamilla en dan no es persona para hacerle el frente en un centro público y que lo que la mamilla según tu dieta yo no lo estoy defendiendo ni nada pero es una dama que hay que brindarle respeto o guardarle respeto ahora no se le puede guardar respeto si te ha faltado el respeto a ti pero si le ha faltado el respeto a una persona que tan siquiera tú ni conoces o tú conoces y no te lo ha faltado a ti usted tiene que tratarlo con respeto dj topo dice que no es persona para hacerle datos de un frente del público no sé por qué lo dirá él tendrá sus razones miente en otro tema y vi a la insuperable el cual siendo muy criticada por esta foto que ustedes están viendo ahí en pantalla donde ella de espalda se ve y auto de saben crítica crítica y de frente dicen que usó photoshop que usted opinan de eso que usted opinan comenten ahí debajo en la caja de comentario que auto opinan de eso porque yo no lo veo más la insuperable ustedes saben que se quitó lo vio polímero y todo eso entonces debe de quedarse no va a quedar igual que como estaba antes ese es mi entender por ahora ustedes saben que no va a quedar igual como antes mientras en otro tema hablarle también sobre la perversa el cual comentó sobre él y la más viral y dice que está dispuesta a colaborar nuevamente con jardín la más viral y a ti te gustaría que se desajunte entre ellas dos la perversa y el link dos bailarinas que se han vuelto estrellas de la música urbana bastante querida ellas dos en realidad la tienen prendida y el link y la perversa hay que darle su su mérito a las dos mientras en otro tema y vi a roche red el cual lanzó su nueva canción una perrita que me rodea lo bate una de esas que ladran para no decirlo aquí porque ustedes saben entonces roche está número 5 en tendencia ahora mismo se encuentra número 5 número 4 no recuerdo bien pero el compañero lo está aplicando hay que darle su banda en realidad la tiene prendida roche a pesar de todo todo lo que se ha hablado que dicen que lo mismo que de esto que los otros no puede ser lo mismo porque si sería lo mismo lo criticarán si no si sería lo mismo no se pegará porque lo critican sí claro está que lo critican a diario pero si fuera otra cosa no se pegará mi gente hablamos sobre un caso un tema que que yo no suelo mucho hablar pero dice aquí rafi pina paga 195 mil dólares a don gomar en caso por difamación que fue des mentido que fue desestimado que diga desestimado dice aquí la representación legal del productor musical rafael pina pina nieves tuvo que pagar la suma de 195 mil dólares al exponente urbano william omar landrón don gomar por el caso de difamación de pie que fue desestimado en el enero del año 2022 según el documento de la corte del condado de miami en el estado de florida el pago corresponde a los gastos del cantante para sus abogados en el caso cuya decisión se determinó el 24 de enero del año 2022 la demanda presentada por pina nieves se dio luego de que el cantante lo tildará de pie en una publicación que realizó a través de sus redes sociales bueno total y apaga y vámonos mientras en otro tema hablarles sobre rocher de tecac y el alfamiento ustedes saben que yo dije que se iba que tecac iba a grabar con con roch y bully junto se armó un mucha gente criticando eso mucha gente diciendo que no lo pueden hacer porque la calle no se lo permite y luego a decir algo rocher alfa grabaron una colaboración que era muy esperada y mucha gente decía no porque si rocher graba con el alfa se le va aquí se le va a caer ya que nadie lo va a querer que esto que lo otro muchas muchas especulaciones decían y todo el mundo lo sabe grabó con el alfa rocher siguió pegado pegó la flaca pegó el aroma pegó fiete y calle pegó que más muchísimo muchísimas colaboraciones que pegó rocher de hay si niño mira lo hay niño lo pegó pegó el capotillo capotillo durísimo y aún así la gente sigue hablando y diciendo que no que eso no se pueda porque la calle no le permite a roch y ni al alfa que te que graben con tecac y por qué porque si tecac y ya él dijo yo yo hablé porque si a mí me traicionaron también yo tengo que traicionar mientras si me escucho un poquito raro eso es la gripe que me tiene ya ustedes saben de apague y vámonos pero estamos aquí llevándole contenido ustedes entonces mi gente yo creo que tecac y debe grabar con roch y el alfa los pobres los ricos remix te gustaría que sea que esa colaboración porque tecac y dijo que está dispuesto a grabar con el alfa nueva que está dispuesto a grabar con el alfa no nuevamente porque nunca han grabado pero en pandemia iban a grabar y el alfa adicional en publicación que nivel sucia su carrera por una colaboración con tecac y tecac y le dijo de todo entonces en una entrevista nuevamente reciente tecac y dijo yo estoy dispuesto a colaborar con el alfa y ustedes se imaginan ese ese remix que vivan los pobres pero que también vivan los ricos respeto para el que está goceando desde chamaquito roch y tecac y el alfa comentan ustedes ahí quién más le gustaría que salga y le gustaría que salgan o está bien que se quede así o una fémina comentan ustedes a mí me gustaría que se quede así que se quede así que no metan a más nadie bueno si van a meter a uno que metan a maíz de agua el que durísimo pero que no metan a más nadie sino me está web esa es mi opinión y la tuya a quien te gustaría que metan ahí en ese remix comenta ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones pero antes de quiero que todos se suscriban al canal del nuevo talento que está ahí debajo en la caja de comentarios bello mercader suscríbanse bendición te estamos sintiendo ahora bueno está muy bien gracias a dios primero estábamos organizando lo que son temas legales pero ya viene música para la calle con chipada en algo con un brayán mayer tiene algo como anual tiene algo con anónimo con del agueto tiene algo con capel que viene próximamente un álbum completo de música de roger de si yo lo permite ven y suena patrón va a sacar un álbum sí un álbum para ver conocido es mentira ya tú sabes yo no sé cómo que este tipo está en todos lados nada lo que viene es pila de música no es conocido el chocolero también me veo no entendés yo no he tirado música vamos a ver lo que te van a hacer